El mundo no se interesa por tu autoestima. El mundo esperará que logres algo con independencia y que te sientas bien o no contigo mismo. Bill Gates, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Corona Pérez del Salón Sexto C del Colegio Alexandre. Y vengo representando al municipio de Benito Juárez. El día de hoy les vengo a hablar sobre el uso de la tecnología en la niñez. Los niños de hoy somos nativos de un área digital. Nacemos acompañados de tabletas y redes sociales en un tiempo en donde la información viaja a la velocidad de la luz. En donde ya es necesario esperar para conocer lo que sucede al otro lado del mundo. Esto nos hace pensar que la vida es igual de fácil que hacer un clic. Yo veo que conforme pasa el tiempo, en lugar de que la civilización evolucione en el tema de los valores, vamos de mal en peor. Pues el hombre ha sido capaz de llegar hasta la luna, pero no ha logrado descifrar la simple clave de vivir en un ambiente de paz y de respeto. En esta era donde la forma de socializar es a través de las redes sociales, los teléfonos celulares y tabletas se han convertido en una especie de capa de invisibilidad que empodera a muchos para criticar, agredir y discriminar a otros. Escondidos, detrás de esos dispositivos móviles se encuentran miles de usuarios que no se detienen en pensar en los efectos que pueden causar en otras personas sus lastimosos comentarios. Aquí es donde yo me pregunto, ¿de qué nos sirve avanzar en descubrimientos tecnológicos si no avanzamos en derechos humanos? El problema de esto es que en las redes sociales todos somos figuras públicas y nuestros comentarios quedan expuestos a millones de personas. Por lo que aunque más tarde te arrepientas de lo que has escrito, una vez enviado, no habrá marcha atrás, ya que la red social en las palabras no se las lleva al viento y quedarán ahí, plasmadas para siempre. Yo considero que deberíamos de ser más conscientes y ayudar a frenar estas acciones, pero con esto no me refiero a suspenderle el uso de las nuevas tecnologías a los niños. Me refiero a enseñarnos a utilizarla responsablemente, aprendiendo a ser más empáticos y tolerantes, así como también a sacar el máximo provecho encontrando las ventajas que nos ofrecen. Así es como realmente podremos avanzar y trascender como personas, encontrando las similitudes en un mundo en donde no importa el color de tu piel, en qué lugares ya has sido, qué idioma hables o qué religión practiques. Pues cada ser humano es único y repetible. Un mundo en el que entendamos que seguir prejuzgando a los demás por estas razones es totalmente ridículo, pues para mí solo hay una raza y esa es la raza humana. Gracias.